Muchas, muchas gracias por venir. De veras que me da mucho gusto que estén todos ustedes. Mi nombre es Luis Orozco, yo soy físico y me da mucho gusto, en primer lugar, agradecerle al director de la facultad, a Víctor, el que nos haya permitido tener este pequeño evento, que ojalá y sea el inicio de algo que empiecen a tener ustedes más cotidianamente. El motivo de esto es una, como yo les he dicho a algunos, es continuar una conversación. Quiero presentarles a un gran amigo mío de hace más de 15 años, no voy a decir cuántos, a Pedro Serrano. Pedro es profesor en filosofía y letras, Pedro es poeta, y bueno, de veras que es bueno. Y a Pedro yo lo conozco, primero que todo, como amigo, como papá de un par de chicos que ya no son tan chicos, ¿verdad, Pedro? Todo termina por crecer. Y este, con una esposa magnífica, y a lo largo de los años hemos tenido muchas, muchas conversaciones, y en un momento dado, hace ya un par de años, o fue antes de la pandemia, dijimos, oye, pues estaría bien hacerlo en público, ¿no? Como que escuchen lo que un físico puede platicar y cómo podemos converger y diverger en tantas otras cosas, ¿no? A mí me toca, yo soy físico, soy de Guadalajara, hice mi doctorado en la, soy de, mi licenciatura es en ingeniería, en ingeniería mecánico-eléctrica, en Guadalajara, y después hice mi doctorado en física en la Universidad de Texas. Este, Pedro, y yo soy profesor emérito de la Universidad de Maryland, en las afueras de la capital de Estados Unidos, y me he dedicado a la física experimental, pero en realidad a mí lo que me gusta es la física, ¿no? Esa maravillosa capacidad de predecir, ¿no? Eso es lo que yo voy. Pedro, él estudió aquí, su licenciatura, hizo su maestría fuera en Londres, en Londres, y su doctorado también lo hizo aquí, ¿sí? Y es profesor aquí en la Universidad. Y Pedro, de veras, de veras, es un gran poeta, pero también es, la otra cosa que Pedro tiene, que se me hace bien interesante, y hemos platicado mucho de ello, es el extraductor, ¿sí? Y es una cosa bien diferente traducir un poema a traducir una ecuación, ¿verdad? Todos ustedes se han enfrentado con una ecuación, y pues, es nuestro idioma. Las matemáticas son nuestro idioma, ¿no? Entonces, ese ha sido un tema que espero que toquemos a lo largo de la conversación. Y la última cosa, otra vez para motivarlos aquí en la facultad, y también en la facultad de Filosofía y Letras, o puede ser con la otra facultad, no tienen que ser los de Filosofía y Letras por obligación, es que sí hay instituciones mundiales a las que les interesa apoyar las dos cosas. Y para darles el ejemplo, tanto Pedro como yo, somos Guggenheim Fellows. ¿Sí? Entonces, como que me gustaría que la palabra universidad, que no se queden ustedes, es que yo soy de la UNAM, no, ustedes son de la universidad. Sí, y eso quiere decir que tienen que ser capaces de platicar con un poeta, o con un arqueólogo, o con, no sé, ¿no?, otra persona. Entonces, como se pueden dar cuenta, la presentación no es una cosa muy formal, pero ya terminaron las presentaciones, y lo que me gustaría invitarlos, realmente invitarlos, es si alguien tiene una pregunta, una opinión, díganla, ¿no? No sé, ayer funcionó muy bien, veo cuando menos una de las personas que estuvieron ayer en el público y funcionó muy bien, ¿no? O sea, sí se vale preguntar, ¿no? Es conversación, cuando ustedes están en una mesa en conversación, si se vale meterse, ¿no? Entonces, los invito, y muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Iris y su equipo, ¿no?, los de comunicación de aquí, de la Facultad de Ciencias, que van a subir la plática de hoy, y, bueno, los de Filosofía y Letras ya subieron la plática, y yo creo que les podemos pedir que hagan los vínculos, estén juntos, ¿no?, pero vean que sí se puede, ese es el mensaje, ¿no? Y para empezar, para empezar, se nos ocurre a Pedro y a mí, que sí, tenemos un borrador, ¿eh?, ¿no creen que no lo terminamos ayer? Hicimos la tarea. Hicimos tarea, ¿no? Pero lo primero que quisiera, quería que Pedro hiciera, no sólo desde el punto de vista de un poeta, sino desde el punto de vista de un artista, ¿sí?, que nos diga un poquito qué es la ciencia para un poeta. Y a que termine él, por supuesto que me va a pasar la bolita a mí, que es la poesía para un científico, ¿no? Entonces, es un poco lo que se trata, decía Pedro hace ratito, vamos a jugar ping-pong, y decía Pedro que ping-pong quiere decir... Soldado vivo, soldado muero. Entonces, a ver quién, al final, a quién le cortamos la cabeza, ¿no? Ya decidí yo qué tú, Pedro. Bueno, es como, muchas gracias por estar aquí, gracias Luis, Luis, es un gusto, este encuentro a mí me gustan las conversaciones, las conversaciones, ¿sí se oye bien?, las conversaciones cruzadas. Yo estudié, como les contaba Luis, letras, letras hispánicas, y después hice la maestría en estudios ingleses y el doctorado en letras. Entonces, es un cruce que luego incomoda mucho porque terminas no siendo ni de un lugar ni de otro. Y todas las optativas que tomé fueron de filosofía, cuando estudié la carrera. Entonces, tomé metafísica y tomé filosofía y poesía, por ejemplo, con Romón Chirau, eso me sirvió mucho. Y luego, para las cosas que he trabajado, he utilizado mucho y me ha servido mucho para las cosas que he escrito, tanto cosas de biología como... Mis incursiones en física son más recientes, pero en biología yo creo que puedo decir que sé bastante. Y como el ping-pong también pensé, lo hablábamos hace ratito del gato vivo y el gato muerto, quizás esa es la conversación, el resultado de una conversación entre poesía y física, o entre arte y ciencia, que son lo que puede llevar a seguir pensando. Para mí la ciencia, contaba que soy hijo de científicos, como muchos, mucha gente que se dedica a las artes, han tenido contacto con o experiencias en relación a la ciencia. Entonces, estaba acostumbrado a ver laboratorios, a ver matraces desde niño. Y quizás eso me hizo no tenerle miedo, por un lado, y al mismo tiempo pensar me ha servido también como para que esos elementos entren en la propia figuración de lo que es el pensamiento poético. Ahora, ¿qué es la ciencia para mí? ¿Qué es la ciencia para un poeta? Es un poco lo que hablábamos hace rato. Yo contaba ayer, y voy a repetir esto porque creo que vale la pena, es uno de los ejemplos para mí más claros. Es un poeta y un científico que se llamaba Miroslav Holu, checo, que decía que la ciencia era el proyecto común de la humanidad. Y el arte es el proyecto individual de la humanidad. Para mí la ciencia es eso que hacemos entre todos, y en donde llegamos a un acuerdo común, en donde es necesario buscar cosas en las que todos estemos de acuerdo, en que eso es lo mismo. Digamos, dicho de una manera, la ciencia te lleva a la aspirina, y a todos nos hace más o menos el mismo efecto, una aspirina. Y el arte te lleva a un cuadro o a un poema, pero ese poema nos va a hacer un efecto distinto a cada uno de nosotros. Entonces, para mí la ciencia es ese espacio que nos ha dado, que nos ha dado estos salones, la posibilidad de hablar en un micrófono, y que se oiga no sólo lo que sale de mi voz, sino lo que se ha logrado reconstruir y hacer a partir de los conocimientos científicos que llevan a que la voz avance hacia otros espacios. Pero yo creo que el arte también es muy importante en esa relación. Yo me imagino que para muchos científicos a veces el pensamiento que los lleva a encontrar una solución de verdad científica, pudo haberles llegado por oír una pieza musical, o por ver un paisaje, o por escuchar un poema, o por ver una coreografía. Entonces, yo creo que así como para mí la ciencia me ha dado la posibilidad de escribir algunos poemas, distintas cosas, o cosas relacionadas con la ciencia, porque todos estamos en este mundo, y no se puede escribir poesía si no estás en este mundo, y también creo que para los científicos el arte a veces les ha dado, ah, pues mira, claro, esto era el punto que me faltaba para terminar de entender esto que yo ya estaba cercano a su solución. Entonces, esto es parte de lo que yo creo que es la conversación del arte y la ciencia, y eso es lo que para mí es la ciencia, un conocimiento tan importante como el conocimiento artístico, y por otras razones, pero tan importante uno como el otro, y por un lado, y por el otro también algo que a mí me ha dado muchísimo placer, placer y también posibilidad de continuar en lo que es la escritura, y en el último tema de la traducción, porque la traducción, lo hablábamos hace ratito antes de empezar, la diferencia entre escribir un poema y traducir un poema es que escribir un poema va de la mente al lenguaje, y traducir un poema va de lenguaje al lenguaje, es decir, va de la individualidad a un espacio que es colectivo, pero que también es individual, a esa individualidad volcada en la colectividad, que es el español, por ejemplo, o el inglés, pasarla a otra colectividad, que es la otra lengua a la que se traduce, y que se convierta de nuevo en una individualidad. Y esos pasos son muy enredosos, por eso la traducción a veces, incluso en la Facultad de Filosofía y Letras, a los traductores los ven con sospecha, por eso es eso de traductor e traditor, no traductor traidor. Bueno, pues con eso podemos empezar. Sí, quisiera hacer una reflexión sobre estos dos puntos, de la gran diferencia entre la creación artística y la creación científica. Se me hace muy, muy importante por este caso, por esto. Como decía Pedro, es el proyecto colectivo de la humanidad, es la ciencia. Para mí, ¿qué es eso? Es poder predecir lo que el mundo científico, la creación científica, ha traído a la humanidad. Fíjese que no digo que es bueno, no digo que es malo, sino que ha traído una capacidad de predecir. Y la capacidad de predicción de las ciencias, ¿sí? varía. Varía. No todas las ciencias son igual de dudas. Cuando yo uso la palabra duro, en realidad lo que estoy diciendo es que esta ciencia tiene muy alta, una capacidad predictiva muy grande y otras ciencias tienen capacidades predictivas más limitantes. Vamos, por poner un ejemplo de la capacidad predictiva no es tan alta contra otro ejemplo que la capacidad predictiva es muy alta, la capacidad predictiva de la temperatura en un lugar específico de la Tierra es limitada, todos sabemos eso, pero curiosamente la capacidad predictiva del promedio de la temperatura en un lugar de la Tierra es extraordinaria, es extraordinaria. La capacidad predictiva individual, si yo digo, bueno, ¿con qué temperatura va a ser mañana? Pero si yo quiero saber cuál es el promedio mundial, ya está muy bien. son dos cosas que a nosotros nos interesan, y que nos deberían de asustar por las obvias consecuencias del calentamiento humano, porque la capacidad predictiva es extraordinaria, y por esa capacidad predictiva es que las compañías de seguros ya les dijeron a los actuarios que tomaran en cuenta el cambio climático, porque los modelos y la predicción de cuál va a ser la temperatura en 20 años son muy buenos. Es interesante eso, ¿no? Porque a largo tiempo el promedio sí funciona. Entonces, pues ustedes ahí pueden ver las dos pendientes de la ciencia, ¿no? En una sola disciplina, en una en la que es limitada y en una en la que es extraordinariamente buena. Pero, la pregunta que yo quiero tratar de decirles qué es lo que pienso, ¿no? ¿Por qué a mí me interesa el arte, no solamente la poesía, la música, la pintura? Eso hace vivible la vida, realmente. Eso me diferencia de otros mamíferos. Ese poder apreciar una creación individual y resonar con ella. Repito, puede ser un poema, puede ser una obra de música, puede ser una novela, puede ser un edificio, yo puedo resonar con ellos. Y eso es lo que hace vivir esta vida. Yo soy de los científicos que creen que la vida no tiene sentido, ¿no? Fiel seguidor de Darwin, ¿no? Nos lo enseñó Darwin y pues yo no creo que se haya equivocado. Pero la vida, y que la vida es completamente aleatoria, pero nosotros como humanos podemos responder. Y si nos jalan para allá, podemos responder. Y ese responder un poquito en una dirección o en la otra es lo que le da calidad a una vida o a otra. O sea, yo me asombro ante un, vamos a decir, ante un atardecer y el hecho de que yo entiendo y entiendo bastante bien cómo funciona la difracción de la luz y por qué estoy viendo esos colores, no le quita absolutamente nada a mi percepción, pero sí mejora mi calidad de vida. Sí mejora mi calidad de vida. Y yo quisiera que ustedes, si nunca han excursionado por el mundo de los artes, lo hagan. En un lugar como la universidad, aquí tiene muchas oportunidades. ¿Sí? Y es cierto, como dijo Pedro, ¿no? Este proyecto comunitario, este proyecto extraordinario que es la ciencia, ¿no? Pero fíjense que tiene una consecuencia también muy humilde. Esa consecuencia es que mi contribución al conocimiento científico es una contribución que la puede hacer otra persona. Y para darles un ejemplo muy, muy sencillo, ¿sí? Está el ejemplo de la expansión del universo que todo el mundo dice es de Hubble, ¿no? También es de elemento. Y en muchas ocasiones, casi todos los años, el premio Nobel, los tres premios Nobel de científicos no se los dan a un individuo, son colectivos. Y alguien me puede decir que uno de los literatos que haya sido otorgado para muchos es individual. Y si Dante no hubiera existido, nadie hubiera podido escribir la Divina Comedia. Si Rosario Castellanos no hubiera existido, sus poemas no hubieran existido. Si Cervantes no hubiera existido, si Lipón no hubieran existido, sus obras no existirían. En el campo de la ciencia, voy a decir, hay una fatalidad en que vamos a encontrar la solución. Mientras en el campo del arte hay una fatalidad a que es una creación única. Ese contraste es muy diferente. A veces los científicos parecemos ser mucho menos colegiados y amables que uno con otro, pero tenemos un propósito en común. Y ese propósito en común es para mí la aventura más maravillosa que hay sobre la Tierra. Y no digo que todo lo que descubramos sea para bien, ¿no? Hay muchas cosas que eso dejémoslo para otra discusión, ¿no? Pero sí creo firmemente que ver un Rembrandt, que ver un cuadro de María Izquierdo, leer un poema de Octavio Paz, hace vivible esta vida en mi individualidad, en ese quién soy. y de esa manera creo, y ahora le mando a Pedro el mensaje, ¿no? Hay una cosa que sí compartimos mucho la gente que se dedica al arte y la gente que se dedica a la ciencia. Y esta es una cosa que yo se la sé recomendado a los alumnos cuando empiezan, no pierdan la capacidad de asombrarse. No se vuelvan cínicos ante nada. Hay que mantener esa capacidad de asombro porque es en la capacidad de asombro donde sale esa chispa creadora que ya sea que va a hacer que Pedro se lance a poner tres palabras de la manera correcta o que a mí se me ocurra oye, y si en vez de hacer la medición una si la hacemos asá o a una persona que sea un físico teórico como Carlos allá atrás puede decir oye, y si en vez de hacer esto así lo trato de resolver de esta manera pero es esa capacidad de asombro. Y fíjense que esa capacidad de asombro es una cosa que es fácil perder. Y es una cosa que yo como maestro he tratado de siempre, siempre, siempre motivar a mis alumnos que no se les pierda. Ustedes son estudiantes de ciencias porque son capaces de asombrarse no porque son capaces de resolver un problema. Eso es hacer tarea. Hacer ciencia es esa chispa que puede ser ayudada por un poema puede ser ayudada por una pieza de rock pero sobre todo tiene que ser producto del asombro. Y ahora le pasó a la... Bueno, me gusta mucho lo que dijiste Luis porque sí, yo también creo que no hay posibilidad de hacer nada sin el asombro. no se puede escribir un poema sin que uno no esté atento a todo lo que está pasando. Y es como... A eso es lo que se le llama inspiración. No es que llega de los cielos. Es que es la capacidad para poder estar con los cinco sentidos abiertos una sinestesia capaz de lograr poner en contacto cosas que aparentemente no están en contacto. ¿Sí? O que no estaban en contacto. Entonces, eso es lo que logra un poema. Y si no estamos dispuestos a estar asombrados no vamos a ser capaces de escribir un poema. Pero tampoco vamos a ser capaces de leer un poema. ¿Sí? Porque quien lee un poema está escribiendo ese poema. Por eso es el lado individual de la humanidad. Está aparente paradoja, ¿no? El individuo. Una cosa individual es colectiva. Es el poder hacer un objeto, una máquina que es capaz de despertar en otra persona con esas palabras una iluminación propia, por despegar la palabra iluminación. Este y eso solo se logra si hay asombro en quien escribe y si hay asombro en quien lee. El asombro está ligado a la curiosidad. Si no hay curiosidad no vamos a alcanzar nada ni en ciencia ni en humanidades. Y aquí hablo de todo el campo, no solo de la poesía, sino de todos los espacios de las humanidades. Un poeta ruso que se llama Josef Protzky que lo vivió en los Estados Unidos decía que el lenguaje de la poesía es el grado más alto en la evolución humana lingüísticamente hablando. Yo creo que tiene razón. Las matemáticas es otro grado altísimo de la evolución humana, pero no es lingüística. Por eso se habla de ciencias duras, porque hay que encontrar la manera de traer algo que sucede en un espacio que no es lingüístico y acarreamos del lenguaje común. Yo pensaba hace poco una cosa, es un paréntesis chiquito, que los términos de física son aparentemente mucho más accesibles que los términos de biología, por ejemplo. Los términos de biología son absolutamente abstrusos, ¿no? Este, eh, son maravillosos también, porque la búsqueda de exactitud de la biología es distinta que la búsqueda de exactitud de las matemáticas o la física, ¿no? Entonces, y pero, regreso a lo de, ya, termino el paréntesis, regreso a Bronsky a lo que quiere decir con eso. Eh, el poema logra algo en nuestras neuronas, en nuestro movimiento neuronal que lo cambian, lo desacomodan. No es que nosotros leamos un poema y entonces entendamos el poema. Lo que hace alguien que escribe un poema es acomodar las palabras, desacomodar el lenguaje en el cual estamos acostumbrados a pensar y ponerlo de tal modo en un desequilibrio temblante que hace que quien lo lea aparezca, sienta, crea que está entendiendo lo que dice el poema. Lo que en realidad está pasando es que el poema está reconfigurando sus circuitos neuronales para poner en contacto con cosas que antes no estaban en contacto. Por ejemplo, uno de los grandes poetas mexicanos que es José Borostiza y me recomiendo muchísimo Muerte sin fin que es un poema, es uno de los grandes poemas en español del siglo XX pero tiene unos versos muy, voy a decir dos versos chiquitos de él que dice ¿Quién me presta una naranja para mi consolación? Una naranja redonda en forma de corazón y lo leemos y decimos claro y si lo pensamos decimos pero las naranjas digo, los corazones no son redondos ¿no? Eso es la capacidad mágica del lenguaje poético y eso es a lo que Brodsky llama el alto grado de el más alto grado de la evolución humana del lenguaje Ahora, otra paradoja de eso ese alto grado más alto del lenguaje no se alcanzó no tiene lo que pasa en ciencia en donde hay un progreso es decir la ciencia del siglo XVIII descubre una serie de cosas la del XIX otras la del XX otras y la del XXI otras y va avanzando en poesía o en arte es tan actual una pintura de las cuevas de Altamira como un poema escrito en un tweet claro el tweet tiene que ser muy buen poema cualquiera tiene que lograr eso que hace el lenguaje o que hace la mano del pintor del pintor rupestre rupestre viene de rock de cueva no es que sea alguien que no ha evolucionado rupestre quiere decir que se hace en una cueva pero imagínense para que ese pintor pudiera hacer ese aquí paso a otro de los temas que vamos a tratar de la disciplina para que ese pintor pudiera hacer en la oscuridad de la cueva con la poca luz que podía llegar a tener esos animales tan mágicos que todavía ahora nos asombran yo me imagino que tuvo que practicar muchísimo en la arena en el suelo a soltar la mano a ir haciéndolo para que luego llegar a la pared y con el diálogo con la pared que la pared es para el pintor lo que el lenguaje es para el poeta es una cosa muy dura ¿no? que tiene que encontrarle las aristas las protuberancias y darle la vuelta a esas protuberancias para poder plasmar esa figura o darle la vuelta a las protuberancias del lenguaje para poder plasmar esa otra figura ¿por qué figura? porque los poemas están hechos de figuras retóricas ¿sí? de cosas raras del lenguaje de cosas no paramanticales que nos parecen magia pero que son el resultado de un trabajo de mucho mucho tiempo que dice como decía Machado el arte es largo y además no importa pero hay que darle todos los días gracias Pedro y si tienes toda la razón en que si queremos progresar en cualquier actividad humana pues si se lleva mucha disciplina y me imagino que ustedes se han dado cuenta ya de la vida de un científico pues muchas veces no tiene mucho de glamoroso la talacha es lo que más nos ocupa y pues hay cuantísimos poemas creo que no me equivoco que se quedaron en el basurero ¿no Pedro? sí la mayoría pero son esos que salen esos que nos asombran pero fíjense volviendo a lo que les decía que yo insisto con mis alumnos es que que no pierdan la capacidad de asombro porque eso es lo que nos mantiene frescos es nuestra capacidad de ser sorprendidos si ustedes dejan de tener esa capacidad de ser sorprendidos en ciencia es un fracaso la actividad científica y se van a aburrir y ya no van a contribuir a esta maravillosa creación comunitaria fíjense acuérdense de eso ¿no? la creación individual contra la creación comunitaria lo que yo haga otro lo puede hacer lo que él haga solo él lo puede hacer ¿sí? son dos dos maneras de pues darle sentido a la vida ¿no? de darle sentido a la vida sin embargo este trabajo colectivo los científicos tenemos una pues diferencia muy grande con los artistas y esta es que para nosotros sí existe la capacidad de ver si nuestras predicciones teóricas lo que dice nuestra ciencia sucede en la naturaleza el ejemplo más claro que se me ocurre es que ustedes pueden haber elaborado una teoría de la gravitación hermosísima con las más hermosas figuras matemáticas con teoría de los grupos más hermosos y todo lo demás y fíjense que nada más que su teoría de la relatividad dice que cuando yo suelte la pluma va a subir y qué acabo de hacer yo acabo de hacer un experimento que acabo con mi teoría espectacularmente y eso nos da una manera de operar diferente a la hora de crear y a lo mejor nos hace ser menos osados que los poetas no pierdan la osadía no pierdan esa habilidad de decir no, no, no pues a lo mejor al final encuentro una solución para que mi teoría no prediga que la la pluma va a salir salve síganle adelante ¿sí? y ya en las ciencias duras en las ciencias que dependemos mucho más del lenguaje matemático ¿no? hay una cosa que tenemos que seguir alimentando los que estamos interesados hablo personalmente en la física es aprender a leer de diferentes maneras las ecuaciones ayer les decía en el público en filosofía de letras que nosotros tenemos muchas ecuaciones pero no conocemos necesariamente la solución y les sorprendía porque decían no, pues una ecuación ya, ya, ya ya es ¿no? y sin embargo fíjense en este ejemplo tan bonito que son las ecuaciones de Maxwell ¿no? que aparecieron en 1864 esas ecuaciones nos siguen dando sorpresas hoy en día y este y sorpresas que nos hacen acuérdense que la actividad científica es la actividad de toda la comunidad ¿sí? la actividad de toda la comunidad que tiene una incidencia muy fuerte en nuestra calidad de vida o sea si las ecuaciones de Maxwell no tendríamos celulares para andar enviando mensajes de un lado a otro con ondas electromagnéticas ¿verdad? no tendríamos antenas no tendríamos una cantidad de cosas ¿no? pero a mí me sorprende que todavía hace 10 años se seguían encontrando me imagino que a los que son físicos entre ustedes los que son químicos pero toma de otro límite resuelve en otra circunstancia es la misma ecuación pero lleva la límite yo creo que a ninguno de ustedes le gusta jugar deportes aburridos a todos nos gustan los deportes extremos lo mismo pasa en ciencia jala la la ecuación hasta que casi truene y a ver qué pasa esa fascinación que tenemos los científicos por los hoyos negros es precisamente por eso porque es jalaste al extremo es encontrar qué es lo que pasa en ese lugar y de ahí aprendemos un montón de cosas de esa manera y nuestra disciplina de trabajo yo estoy seguro de que una gran cantidad de la actividad de Pedro también es jalar ese lenguaje hasta extremos antes de que se quiebre y es curioso porque hay ocasiones en que un poema se escribe y no resuena y conforme pasa el tiempo llega a resonar y se vuelve no necesariamente la respuesta de otros individuos es inmediata sino que hay experiencias que después de esas experiencias es la gente responde y dice oye está impresionante para nuestra para nosotros sí toda la literatura que tiene que ver con plagas pues era una cosa hasta 1919 pues el 2019 era una cosa que ay sí el de Camerón se la pasaron de bien Camus y demás y ahora a todos es muy difícil olvidarse de esos tres años que pusimos en paréntesis ¿no? y uno agarra de Camerón uno agarra la peste de Gamú y uno agarra de pues Pedro sabrá muchos más poemas que tienen que ver con eso y se vuelve bien 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 importante ¿no? y es una cosa también que pasa en la ciencia ¿no? Einstein escribió sus ecuaciones de la relatividad general pues entre el 16 y 17 ¿no? y desde ese entonces hasta hoy en día van apareciendo las soluciones poco a poco y cada vez nos maravillan más lo que dicen esas soluciones ¿no? nos maravillan más cuando menos a mí ¿no? y ¿por qué aparecen? pues porque tenemos nuevos desarrollos matemáticos tenemos nuevos desarrollos físicos que nos permiten ir iluminando eso pero no se les olvide que la vida de un científico es sobre todo disciplina a uno yo estoy convencido de que uno tiene dos ocasiones para tener una idea brillante en su vida y yo estoy seguro que la primera que a mí me pasó fue cuando tenía dos años y logré regresar a mi casa eso es estupendo ¿no? yo regresé a mi casa pero así de que me quedó un lado pero uno puede hacer talacha no les dé pena hacer talacha pero no pierda una vez más esa capacidad de asunto ¿sí? y este y convenzanse de que estamos el trabajo científico es colectivo y es es lo más maravilloso que tenemos los humanos como actividad colectiva es lo más 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 maravilloso no yo le voy más a la ciencia que a un equipo de fútbol ¿no? que también es una actividad colectiva pero véanlo ¿no? estamos construyendo no necesitamos destruir lo anterior lo que tenemos que hacer y la frontera está muy cerca la frontera científica siempre está cerca porque el crecimiento del conocimiento científico es un conocimiento ¿para qué llegan ustedes a la frontera? no crean que pasan no pues se me va a ocurrir dentro de 800 años no no, no, no estamos aquí porque es tan vasta la frontera ¿no? y de esa manera pues el poeta también ¿no? el poeta su creación individual está en la frontera ¿no? está pasando en este momento ¿no? es es y volviendo pues a esta este inicio que yo les decía de que para mí la el arte la poesía pues vuelve mucho más vivible la vida porque aquí nos tocó vivir ¿no? hay que ser fatalistas ¿no? aquí nos tocó vivir ni modo y en ese aquí nos tocó vivir sí quisiera evocar de nuevo y esto lo hice hace unos cuatro años o cinco años no sé si se acuerdan en el instituto de física cuando estaba hablando de de Francio y les dije que para mí había sido pues realmente es inspirado o yo resueno muchísimo con un poema de Constantino Cavafis ¿no? en el que dice que cuando emprendas el viaje hacia Itaca esto es ustedes que son estudiantes desea que tu camino sea largo yo llevo treinta y cinco años persiguiendo a Francio todas sus opciones y cosas y sí y sí me he contado con destrigones y me he contado con fieras pero pero lo importante es el viaje lo importante es el viaje y esto es una reflexión muy interesante que tanto se da en la actividad individual como en la actividad científica de que yo estoy Cavafis está respondiendo a la odisea de Homero sí en donde odiseo pues se toma diez años en regresar a Itaca pero le barrate bien ¿no? le barrate bien y en esa en ese regreso pues tiene muchas aventuras y de eso se trata también el trabajo científico yo no sabía que me iba a dedicar a eso al principio y conforme fueron me fueron contando monstruos y me fueron contando destrigones las cosas se fueron haciendo y ahí van y a la gente le gusta y mis alumnos se gradúan y consiguen trabajo y yo sigo asombrándome de lo que está sucediendo y esa respuesta a otros poemas esa respuesta ¿sí? de un poema a otro poema pues es lo que pasa también en física ¿no? ustedes ven las ecuaciones de Maxwell y responden a esas ecuaciones responden a esas ecuaciones con nuevos avances bueno todo lo que estás diciendo me estaba dándole vueltas a y por eso estaba con esto estaba haciendo uso de la ciencia no lo estaba distrayendo porque mi memoria no alcanza la ciencia me ayuda al llegar y es pensaba en esto de los avances y la continuidad hay un libro que no se los digo por si alguien está interesado pero es un libro para especialistas en literatura de un profesor de Mérida que se llama un español que se llama Sánchez de Pinillos que se llama Quevedo en el origen y el fin de la modernidad ¿no? es decir un Quevedo que está escribiendo hace cinco siglos y que dice cosas que son de hace cinco siglos y de este momento esa es la modernidad en arte la modernidad en arte son las cuevas de Altandira es Quevedo y es la manera de leerlo ahora ese libro se dedica 40 páginas a analizar un solo poema que es lo que de otra manera hacen ustedes en el campo que trabajan y eso hacemos nosotros que nos dedicamos ociosamente a la literatura pero pensaba en Quevedo y pensaba en un poema que uno de los poemas más famosos que dice retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos ¿sí? pero eso te dice te dice todo de lo que pasa en el espacio de poema no se puede escribir poesía si no estás en conversación con esos difuntos que están vivos en el momento en el que con tus ojos nos están leyendo y en donde sucede todo al mismo tiempo ¿no? que es un poco lo que decías de el maravillarse ¿no? el poder hacer acontecer la vida en el momento en el que la estamos viviendo y hacer de ese momento la vida de todo un viaje que es el viaje de la humanidad y también pensaba y por eso fui al teléfono en un poema es que ahora me piden una imagen de ese que en uno de los grandes poetas en español que es Jorge Luis Borges la gente tiende a pensar que es que hay que leer los cuentos de Borges yo creo que hay que leer también sus poemas y que son maravillosos y pensaba en un poema que se llama Arte Poética y en unos versos que dice la poesía dice la poesía es inmortal y pobre ¿sí? yo creo que ahí está muy claro lo que su poema es pobre el poema está hecho de nada ¿no? pero como también saben los físicos la nada está hecha de muchas cosas el vacío y entonces dice la poesía es inmortal y pobre la poesía vuelve como la aurora y el ocaso ¿no? es un poco lo que está diciendo pero esta idea de que lo es todo y lo es nada en un poema es lo que nos acompaña y nos hace estar en el mundo y poder hablarnos unos con los otros ¿sí? yo creo que los poemas nos acercan nos ponen en contacto con los demás y mi papel aquí es un poco decirles lean poemas vayan a ver la exposición de Francis Salis un artista mexicano de la Universidad Flamenco que está en el Moac ¿sí? escuchen música vean danza y maravillense de todo lo que sucede en este mundo que está hecho de lo que hacemos nosotros y de lo que hacen ustedes ¿no? sí, sí este ahora me voy a animar ahora a pues a a sacar el famoso elefante que está aquí en este en esta conversación que ya hemos hablado tú y yo ¿no? hemos estado hablando de esta la 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 obra poética la obra científica pero creo que ni a Pedro ni a mí nos va a tocar confrontarnos tanto como ustedes se van a confrontar con la inteligencia artificial lo siento pero ese es ese es para su tiempo no para el nuestro sin embargo yo sí quisiera hacer una reflexión en voz alta para empezar que para mí lo que fue el detonante mío 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 fue cuando en 1984 me enteré que una computadora había logrado probar un teorema matemático de una manera que ningún ser humano lo había hecho el teorema estaba demostrado se lo pusieron a la máquina y la máquina lo resolvió de una manera diferente eso es en el 84 todavía no había este ¿cómo se llama esta cosa? el programa que tiene Microsoft que ustedes pueden usar que pueden decir no, no, no en ese momento yo dije no, pues sí yo creo que lo más importante es que nos empecemos a acostumbrar que la vida no está basada solamente en el carbono sino también en el silicio y bueno pues también tenemos litio aquí entre nosotros y algunas otras cositas pero en ese momento si tú me dices eso es creativo pues en mi libro dice que sí es creativo el hecho de que esta máquina sí ha logrado nosotros pues sí también tenemos una superficie aquí en nuestro cerebro que es lo que echa a andar pero pero es es impactante los nuevos programas de traducción con todo respecto a Pedro sobre todo el programa alemán no el programa de Google sino el programa alemán yo no me acuerdo cómo se llama pero es el que entrenaron con inteligencia artificial con los 20 idiomas de la comunidad europea entonces ustedes pueden cambiar de croata a español de español a este alemán de alemán a danés de danés a italiano y híjole entonces sí me gustaría o sea yo soy de los que creen que este pues es una cosa que va a cambiar el juego ¿sí? las reglas del juego ¿no? a mí no me preocupa que mis alumnos les hagan la tarea una este un programa de inteligencia artificial este pero si empieza a ser bien bien interesante ¿no? y si me gustaría invitarte Pedro a decir algo al respecto de cómo ves tú el elefante en aquí en el cuarto pero les repito es a los jóvenes no a los viejos a los que les va a tocar como el el elefante de la fábula esta de los siete sabios que lo tocan y cada uno piensa que el elefante es una cosa porque están tocando una parte del elefante yo una de las cosas que yo doy uno de los cursos que doy es poesía y traducción ¿por qué se llama poesía y traducción? porque la poesía afecta la manera como entendemos la traducción y la traducción afecta la manera como entendemos la poesía por ejemplo en la ENAD tienen los ejercicios de traducción de poesía en el último nivel porque consideran que la poesía es lo más difícil de traducir yo creo que es muy distinto la poesía es otra manera de traducir otra manera de entender la traducción y entonces yo a mis alumnos una de las cosas que les pido hacemos un ejercicio siempre que traduzcan un poema breve porque si no toda la clase se iría en el poema y les pido que no lean traducciones que no consulten otras traducciones ¿no? ¿por qué? porque si consultan nuestras traducciones esas traducciones le sirven de plantilla lo que van a traducir está traducido a partir de lo que ya ha sido hecho probablemente mejor es lo que ya ha sido hecho eso es muy claro como las traducciones mejoran con el tiempo uno de los grandes poemas del siglo XX es un poema que se llama Todes Fuge de un poeta que se llama Pau Celan rumano que escribía en alemán judío rumano los padres murieron en los campos de concentración y ese poema que se llama Todes Fuge la primera traducción que se hizo al español se llamó la fuga de la muerte la última traducción que yo conozco se llama fuga de muerte probablemente haya otra que se llame fuga muerte más cercano a Todes Fuge pero para poder llegar a esa traducción tuvo que haber pasado todas las otras hubo que haber un conocimiento colectivo que es lo que hacen los traductores para llegar a esta traducción ahora cuando yo les pido que no consulten eso es un título que no consulten una traducción es porque tienen que enfrentarse con el abismo que significa su propia lengua y que es un espacio desconocido yo creo que lo que hace la inteligencia artificial a traducir es meter toda la información que ya está y volcarte una solución a partir de esa información pero la computadora no tiene cuerpo no siente no es sintiente no se lanza al vacío quien traduce un poema o quien escribe un poema pero estamos hablando de la traducción quien traduce un poema se lanza al vacío y descubre cosas mágicas que no va a haber ninguna yo creo que no hay ninguna máquina ninguna inteligencia artificial que vaya a llegar a esa solución que es lingüística neuronal biológica emocional política que se alcanza solo cuando se lanza alguien al vacío y a encontrar en su propia lengua las palabras que dicen lo mismo de otra manera que se había dicho en la lengua originaria quizás a partir de esa traducción la computadora pueda hacer una mejor traducción y entonces va a ser una herramienta súper buena para que los traductores no se equivoquen porque no hay traductor que no se equivoque o sea buscarle perlas negras a las traducciones siempre la van a tener porque son acciones humanas quizás la inteligencia artificial nos ayude a que no haya esas erratas pero esa acción de lanzarse al vacío yo no creo que la inteligencia artificial como está conformada ahora se lance al vacío eso es ideal yo no estoy tan seguro Pedro yo si le he hecho porras yo si le he hecho porras y la razón es la siguiente yo no creo yo no creo que tengamos una comprensión suficientemente buena del proceso creador en los seres humanos o sea si si acepto lo que tu tu narrativa que dice no es que el poeta se avienta al vacío pero al abismo sería más interesante el vacío cuando menos el poeta se avienta al vacío al abismo si pero no está vacío tienes toda una cantidad de información y un engranaje ya en las neuronas que es impresionante entonces tú dices yo me enfrento a esto si nada no es cierto ya ya hay muchísima muchísima información que tú tienes antes el que tú no el que no seamos todavía capaces de verbalizar y de predecir el proceso creador eso es cierto ¿no? y la narrativa que tú nos das dice no es que la inteligencia artificial ya tiene todos los poemas pero tú yo creo que volviendo al ejemplo del teorema ¿sí? o sea era una solución diferente no era una solución que ¡ay! sí le cambió el último paso no, no el planteamiento es completamente diferente y el resultado es correcto no podríamos decir cuando digo abismo no estoy hablando solo del abismo de la nada sino el abismo que hay en las cajas chinas un adentro y un adentro y un adentro y un adentro que por supuesto no termina de ser vacío pero quizás te pregunto las soluciones que la mente hace a la hora de traducir o de crear un poema de crear un poema son son van por caminos no binarios y las computadoras o la inteligencia artificial hasta donde entiendo trabaja por caminos binarios no necesariamente también puede utilizar lógica difusa lo siento pero también la puedo utilizar el que no todo sea ni bien ni mal no también sabemos pero pero yo creo que va a dar mucho más que hablar ¿sí? en su generación no en la de nosotros afortunadamente hay cosas que me da mucho gusto fíjense que bueno no somos dos viejos les dejamos problemas a resolver de esto porque no sólo afecta volviendo a la discusión que estamos teniendo ahorita Pedro y yo no sólo afecta la creación artística les digo sí afecta nuestra creación científica o sea si la la máquina puede podía en el 84 resolver con más con más este más posibilidades habrá de hacer otras cosas sí quizá lo que quiero decir es que la solución de en traducción de lo que estábamos hablando y quizá eso de ahí se puede regresar a la creación la solución en traducción de lo que está pasando en un poema posiblemente suceda en algo totalmente ajeno a lo que estaba pasando en el poema original ¿sí? es decir por ejemplo lo voy a decir en términos muy básicos un poema puede decir amarillo en español y en japonés para que el poema caiga en donde tiene que caer como poema en japonés tenga que decir rojo ¿no? y el paso del amarillo al rojo ese es el que yo llamo abismal ¿sí? y y no es porque no es lo mismo por ejemplo traducir mesa por table que traducir mesa por zapato y quizá en el poema al traducir de lo que hay que hablar el poema original habla de la mesa de lo que hay que hablar es el zapato y yo creo que la inteligencia artificial te va a traducir mesa por muchas variantes de mesa pero no va a llegar al zapato o dicho de otra manera hay lo voy a decir uno de los grandes de los textos más importantes sobre traducción es uno que se llama la tarea del traductor de Walter Benjamin y tarea en alemán quiere decir tarea y quiere decir debilidad fracaso también ¿no? entonces el ensayo se llama la tarea del traductor el fracaso del traductor ¿sí? ya ahí está la ambigüedad del sentido en de lo que está intencionándose en una escritura pero luego Benjamin habla de que no es lo mismo la palabra pan en español que la palabra brot en alemán aunque el pan y el brot estén hechos de trigo pero el pan solo está en español y el brot solo está en alemán y la realidad de ese brot es muy distinta a la realidad de ese pan y quizá el poema un poema que sea sobre el pan escrito en México tiene que hablar de la tortilla y entonces ¿cómo vas a pasar de pan a tortilla? esa sería como mi mi pregunta ¿no? yo estoy abierto a que va a haber sorpresas yo estoy abierto a que va a haber sorpresas que tanto en la ciencia como en la creación artística va a haber sorpresas y además todo lo que pasa en ciencia alimenta lo que pasa en arte el arte contemporáneo no sería lo que es si lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en la historia de la ciencia y este bueno una manera que nos nos gustaría ya redondear este diálogo que se dan cuenta no nos hemos agarrado a golpes ¿no? tenemos algunas diferencias pero tenemos otras concordancias ¿no? este queramos Pedro y yo a la hora que estamos preparando esto que él va a leerles un poema y yo tengo la misión de darles una breve historia de mi trabajo científico sin usar pizarrón y sin usar nada a ver creo que Pedro va a tener mucho más éxito y por supuesto queremos que se abra la discusión ¿no? al final yo si voy a hacer trampa porque tengo una memoria fatal hay poetas que tienen muy buena memoria yo no entonces voy a leer un poema pero que vamos a buscar el poema que voy a leer es un poema que yo creo que tiene que en la facultad de filosofía y letras leí un poema que escribí hace mucho tiempo que se llamaba El físico el poema que voy a leer ahora es un poema que se llama Elípticas y en el cual es un lo que estoy contando es un encuentro con mi padre que los dos estudiamos en Londres en momentos distintos él era bioquímico y yo estaba haciendo cosas de poesía y hicimos un paseo en donde yo lo acompañé al laboratorio de un amigo suyo que quedaba en el otro lado de la ciudad y él me acompañó de regreso a los rumbos por los que yo vivía y nos cruzamos a la mitad en un punto en el cual había un pop al que yo iba arriba del cual me dijo él yo vivía antes de que yo le dijera que iba a ese pop me dijo yo vivía aquí arriba ¿no? entonces ese fue el origen de este poema y se los voy a leer elípticas en un periplo doble pupilas ah y otra cosa por alguna razón aparecieron en el poema unas canicas que caen y ruedan y las canicas son muy importantes en física según tengo entendido o la idea de la canica en un periplo doble pupilas soteando barrios pupilas mi padre y yo cada uno en su tiempo y a su modo acompañándonos mutuamente en hemisférico y helicoidal recorrido de órbitas coincidentes esa tarde y aquí cruzamos sin novedad Shepard's Bosch hacia el laboratorio de un colega suyo yo que sé de testigo de sí mismo en su busca doblando embudos técnicas buriles tácitos vasos de precipitado matraces matracas en aras de ambos rumbos hospitales y no posibles suyos de ahí y a pie juntillas regresamos de mi infancia al momento justo como siluetas en juego ¿qué recorríamos? requeríamos simplicidad capacidad pulmonar zancos zancudos íbamos íbamos entonces garzas reales de aquí a allá en la maroma padre e hijo dando la vuelta y de regreso a Bloomsbury aquí dijo viví en esta esquina de Tottenham Court Road por la que yo tanto pasaba coincidental siguiendo al tú por tú inigualables fuimos en constreñida imagen consternada en conversación pudiente grácil en su paseo calma grajea irrepetible si no fuera por eso tales cuitas desperdigados por las escaleras del University College como añicos en el polvo solar cruzando nuestro descubrimiento rodaron estelares en compañía de ambos trazos distintas metas robustecidas la compañía paterna y filial en sus equinoccios cada uno de por sí mecidos merecidos en el regazo de amor que nos llevaba cada uno a su órbita entonces para terminar en unos cinco o diez minutos les voy a contar yo de una inquietud que tenía desde hacía muchos años y que me imagino que un buen número de los físicos que están aquí también la han tenido y esa inquietud es pues está tiene su origen en esa dualidad famosísima que tiene nuestra manera de entender la realidad que parece ser que todo es campo perdón todo son ondas o todo es partículas o a veces ¿qué es eso de onda particular? entonces esta pregunta que está pues una de las primeras personas que la puso en serio fue Einstein ¿no? cuando Einstein estuvo estudiando cómo eran las fluctuaciones en la radiación del cuerpo negro aunque ustedes no lo crean ahí fue donde Einstein dijo es que estas fluctuaciones tienen su origen en las partículas y estas fluctuaciones tienen su origen en las ondas esto es porque hay fotones y esto es porque hay campos electromagnéticos pero son lo mismo y lograba identificar y separar las cosas a mí lo personal eso me llamaba mucho la atención y yo soy de las personas que creen que lo más importante es el campo hoy en día nosotros no hablamos de ondas no hablamos de partículas sino hablamos de campos y en términos ya más formales esta idea del campo una propiedad que se define en el espacio y en el tiempo ¿sí? tiene otras propiedades es el campo el campo existe y eso es para ser más técnico lo que cuantizamos cuando uno dice voy a cuantizar esto lo que uno está diciendo es que mira la mejor descripción que tenemos de la naturaleza es que las cosas satisfagan la mecánica cuántica y esas son unas reglas matemáticas muy rígidas esas son una serie de reglas matemáticas muy rígidas y la naturaleza hasta ahorita la sigue ¿sí? cuando le hacemos las preguntas más 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 agudas a la naturaleza siempre nos dice que la estructura matemática es la estructura de la mecánica cuántica para usar la palabra correcta vivimos en el espacio de Hilbert a mí me tenía muy inquieto y preocupado eso de que bueno cómo voy a pasar del campo que de veras es lo que yo y los físicos le damos más realidad aunque la realidad no existe lo que le damos más realidad es el campo a esta individualidad de que si este comportamiento es de una onda o este es un comportamiento de partícula ¿sí? esos los dos extremos en lo que está y pues estaba pensando y haciendo y haciendo lo otro y en un momento dado que no fue pues que fue pujar las cosas es que me di cuenta y platicando con un gran amigo a Orca Michael nos dimos cuenta pues que en realidad la naturaleza responde solamente a las preguntas que se le hacen entonces lo que había que ingeniarse es hacer una pregunta en la cual me pudiera responder soy onda y en la otra que me pudiera responder soy partícula ¿sí? entonces tenía que hacer un experimento de interferencia en la onda y tenía que hacer un experimento de conteo en la otra pero tenían que ser simultáneos entonces no sé cuántos de ustedes son experimentales o se han enfrentado a un laboratorio pero creo que todos ustedes saben que el mejor momento para hacer un experimento es cuando va a funcionar ¿verdad? es tristísimo eso pero es cierto ¿no? ¿cuándo hay que hacer el experimento? ¿cuándo va a funcionar? ¿sí? entonces esa fue la parte que yo necesitaba fíjense yo quiero medir ya voy a hacer más ¿cuál cuál es el campo eléctrico de un fotón ya sí el fotón es el kick y cómo voy a medir ese campo eléctrico entonces es lo que yo tengo que usar y yo sé que aquí en la facultad de ciencias que lástima que ya se fue Víctor pero ustedes tienen productores de pares de fotones sí hay fenómenos naturales en los cuales generan ustedes no un fotón sino pares de fotones y en esa generación de pares de fotones en unas le pueden preguntar oye hazme dime dime por favor ¿cuándo vienes? pero como es un par de fotones entonces hago una interferencia en este y eso es hacer el experimento cuando yo quiero hacer una interferencia con un fotón solo cuando está el otro es encontrar esa situación crear esa situación en la que el experimento va a funcionar y ese experimento funcionó ese experimento funcionó en el sentido de que la naturaleza solo responde a las preguntas que le hacemos y lo difícil en muchas ocasiones es saber qué pregunta le estoy haciendo esa fue una lección de humildad muy muy grande ¿no? ¿qué pregunta le estoy haciendo yo a la naturaleza con este aparato? ¿qué pregunta le estoy haciendo yo a la naturaleza con este otro aparato? si es el acto de entender no solo desde un punto de vista así muy abstracto sino de venas de entender exactamente cómo se están generando las señales eléctricas que al final de cuentas me van a decir que hubo una interferencia o que no la hubo ¿sí? en nuestro trabajo científico muchas veces no entendemos con los aparatos que tenemos qué pregunta le estamos haciendo a la naturaleza y esta dualidad de onda partícula si ustedes me preguntan ahorita bueno ¿y qué es onda partícula? pues ¿qué preguntaste? es un campo y al campo lo puedes estudiar como una onda o lo puedes estudiar como una partícula y te va a dar información hasta cierto punto complementar ¿sí? hasta cierto punto complementar pero esa esa forma de 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 buscar y de hacer llevó mucho tiempo y podemos ser un poquitín más contarles la anécdota tenían ese entonces un alumno haciendo su tesis doctoral y le dije no, mira esta es una buena idea y este pobre estaba bien, bien, bien preocupado y decía es que esto no puede funcionar y yo decía no, no, no mira sí, sí va a funcionar y nos poníamos a calcular la señal a ruido del experimento y la señal a ruido era uno sobre doscientos eso quiere decir que para que pudiera ver la señal tenía que hacer cuando menos cuarenta mil pruebas del experimento un poquitín cruel pero tenía tenía perseverancia Greg tenía perseverancia y recuerdo que una noche por supuesto que a las seis de la mañana después de trabajar toda la noche apareció la señal y le dije viste si es cierto si es cierto pero ¿por qué podíamos hacer eso? porque entendíamos exactamente cuál era la pregunta que le estamos haciendo entonces cuando le sé ustedes los que son físicos o los que son quiméticos qué es la materia es una onda o una partícula es un campo y de ti depende si la respuesta va a ser como onda o si la respuesta va a ser un particular pero es el aparato no de ti no es que yo tengo una potencia aquí en mi cabeza y le digo ¡pum! vuélvete particular no hay que ser humilde y reconocer que lo que yo estoy usando es hacer de una forma o hacer de otra ¿sí? entonces esta increíble dualidad de la que Einstein empezó pues está vista ya desde nuestro trabajo teórico y experimental nuestra comprensión de la naturaleza como las preguntas que le estamos haciendo al campo y con eso pues si alguno de ustedes tiene algún comentario primero que nada muchísimas gracias por venir ¿no? yo creo que espero que no se hayan aburrido y al contrario que como dice Pedro que los pues que se vayan a visitar la Ciudad de México tiene muchas cosas muy lindas que nos pueden les pueden mejorar la calidad de vida de veras de veras es lo que puede ser tolerable esto ¿no? este absurdo de la vida cotidiana ¿no? asomarse en concierto y este no están muy lejos aquí la salen en esa balcóyot ¿no? y tienen descuento ¿no Jaime? que vaya que vaya este a una lectura de poesía a si vale la pena y cultiven la amistad con los poetas te hubiera en el caso de su malísimas personas no 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 de veras que si vale la pena pues muchas gracias por su atención y espero que continúen aquí en la facultad de ciencia y en la filosofía y letras teniendo estos diálogos estas conversaciones ¿no? que pueden ser pues cuando menos divertidas muchas gracias ¿tienen alguna pregunta o ya cerramos esto? si mencionaste el poder de asombro que no lo requiéramos y luego mencionaste un poquito después la curiosidad ¿cómo comprensas eso? ¿cómo las relaciones? mira yo pero pero no soy este pues una persona que se haya dedicado mucho a eso yo creo que el asombro ¿sí? no es necesariamente igual a la curiosidad cuando yo veo a una persona cambiando de canales o viendo 18 mil páginas en Facebook instantáneamente esa persona tiene curiosidad pero como no se para en un canal como no se para en una este página de Facebook no es capaz de asombrarse es el detenerte y decir ah aquí lo es bueno ¿sí? es el sorprenderte por ese encuentro aleatorio les despido yo soy de los que creen que la vida es un camino aleatorio pero sí tenemos capacidad de responder ¿sí? entonces creo que la curiosidad es anterior al asombro y el asombro en esta pequeña figura que te decía ¿no? el asombro es pues yo donde lo veo mucho más lindo es en los niños y las niñas ¿no? que obviamente los papás y los alumnos los maestros ya calla siempre que son no pero mira papá o el alumno de primera oye pero pero de veras las ecuaciones de Maxwell son invariantes ante las transformadas de Lorenz ¿no? por supuesto hombre eso cualquiera lo sabe ¿no? no es ese momento en que el alumno despierta y dice wow yo creo que podría añadir que en poesía pasa un poco lo mismo es el salirse del tiempo ¿no? del curso del tiempo para poder al escribir uno se tiene que salir del estar caminando o sea estás avanzando y ahí tienes que dar un paso atrás y detenerte a ver ¿no? y eso quizás curiosidad la vas teniendo todo el tiempo pero si no te detienes y no te sales y al mismo tiempo salir quieres seguir ahí pero es esta ir y venir entre el estar en la vida y salirte de la vida sin salirte en todo si no no contribuyes no, no, no una anécdota que tú hablabas de este poeta mexicano Gorostiza Gorostiza la anécdota es que Gorostiza fue el director general de la Comisión Nacional de Medellín que tiene que lograr por quién sabe era diplomático además no, yo creo que por eso era diplomático sí entonces lo que usted propone acerca de la poesía y para seguir escribiendo o así en poesía es estar dentro de la vida y al mismo tiempo de veces cuando salirse de la misma sí hay un poema de un poeta español que se llama Jaime Gil de Viedma que voy a decirte en principio una parte del medio y el final y dice el juego de hacer versos que no es un juego es algo parecido en principio al placer solitario y luego viene esto que tiene que ver con la disciplina aprender a pensar en renglones contados y no en los sentimientos con que nos exaltábamos este paso de los sentimientos al de lo que nosotros sentimos a lo que siente el lenguaje ¿no? ese es el detenerse y termina el poema diciendo el juego de hacer versos que no es un juego es algo que acaba apareciéndose al vicio solitario ¿cómo se llama la de cuesta? Jaime Gil de Viedma Gil de Viedma ¿qué potencial piensan que tiene conocer de ciencia para enriquecer la poesía o leer poesía o escribirla para enriquecer la obra científica? yo creo que todo ahí está el trabajo de la curiosidad y la puesta del asombro para mí o sea por eso el poema este poema no lo hubiera podido pensar si no hubiera leído cosas sobre física no es no es una prueba o sea no estoy haciendo ninguna demostración física es un poema en donde estoy hablando de mi relación con mi padre y en una en una anécdota de mi propia vida y de la vida suya pero digamos ciertas ideas que me vinieron de lectura sobre física me permitieron que ese poema se constituyera no hubiera quizá hubiera escrito otro poema pero no es y yo creo que mira para mí el estar en contacto con las artes como les decía al principio mejora mi calidad de vida y por eso les digo a ustedes asómense asómense mira esto tú puedes ser un magnífico científico haré entender perfectamente voy a decir que si tú eres físico que ya te sabes este todas las bases de la de la física no digamos sabes mecánica sabes electricidad de magnetismo sabes termodinámica sabes química este cuántica las bases pues con las que está construido el aparato de la física y es como si tú como individuo este vivieras en un mundo en blanco y negro y ese mundo es maravilloso y de repente te das cuenta que existe el color y lo que le va a poner color a ese mundo de blanco y negro es justamente el que tú te puedas asomar a emocionarte con una tragedia griega en donde la madre mata a todos los hijos y si te sentaste adelante te vas a aplicar de 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 sangre ¿no? entonces media todavía nos te va a colorear la vida puedes vivir en un mundo de blanco y negro por supuesto pero no como que se antoja más verlo en blanco y en colores ¿no? entonces yo te digo es ese asomar ¿y por qué lo ves en colores? porque es como decía Pedro es individual nosotros somos colectivos pero de todas maneras sin ese blanco y negro que tú ya tienes los colores se disfumían se desaparecerían se difumarían y es gracias a la existencia que ya conoces el blanco y negro que vas a gozar muchísimo más de la vida al ver la color confieso que esa es una idea que me pasó a uno de mis exalubos eso me llevó a una cosa que yo tengo un libro que se llama Defensas son escritos sobre poesía y en uno de los textos hablo para hablar de esto de cuento una anécdota que narra el neuro cirujano y escritor Oliver Sacks de una mujer que solo puede ver no puede ver profundidad solo ve plano tiene una enfermedad y en los ojos que no le permite ver la profundidad y funciona perfectamente jugaba games incluso era capaz de acomodar su mente para jugar y la operaron y no se daba bueno hasta que de repente cuenta le cuenta a ella y luego eso lo cuenta Sacks que sale y va está en la universidad en donde trabajaba y cruza de un edificio a otro y está nevando y se para y en ese momento descubre que la nieve cae en muchísimas perspectivas y profundidades y eso es un asom y se pone a llorar ¿sí? y esto me lleva para cerrar este punto eso es porque necesitamos los poemas yo creo que los poemas son la manifestación del lado emocional de los seres humanos sin poemas y en ese sentido sin arte estamos no tocando una parte muy importante de lo que somos los poemas nos ayudan a entender lo que sentimos como esta mujer la profundidad los poemas nos dan le dan profundidad a nuestra vida como esta mujer la operación le permitió ver la profundidad y vivir un poema ¿no? 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 Sí, pero una verdad me hacía darme un comentario creo que es una bueno parece muy interesante esta conversación que ha sido y me hacía un ejemplo de personal que justamente el buen entre las ciencias y el arte es más bien la misma que como seres humanos hacemos pero bueno vivimos haciendo cosas para un fin cuando en realidad podríamos mejorarlo haciendo las cosas las cosas en sí mismas ¿no? y el arte nos permite como humanos justamente identificar eso que sentimos eso que pensamos y que como humanos somos parte de la naturaleza y de la totalidad que al asombrarnos justamente vemos ese pequeño punto en esa realidad inmensa ¿no? entonces el rodearnos de arte nos permite ser sensibles a eso y creo que es un bueno al menos es algo que creo ese punto de si tú convives con el arte puedes asombrarte de eso que está pasando ahí ¿no? ver en sí mismo y afrontarte justamente ese mismo y cuando estudias el arte estudias más de la naturaleza puedes ver en sí ¿no? y bueno quería comentarles eso y muchas gracias por su comentatorio muchas gracias por todo gracias disculpa pero ya no funciona pues usted tiene información como físico y átomo con mucho roces con este dato humanístico ¿en caso de que usted no hubiera tenido esa formación humanística para el arte ¿cree que hubiera disfrutado menos de su formación física? la pregunta está muy linda ¿no? muchas gracias pues así me tocó vivir sí es impresionante ¿no? desde de de mi es curioso ¿no? aquí hay gente que conoce a mis hermanos ¿no? y saben que todos somos ingenieros y que entre nosotros nunca se habla de ingeniería se habla de poesía se habla de obras de teatro se habla de esto ¿no? entonces así me tocó vivir y yo lo que sí creo como le decía él ¿no? es que y como tú decías hace un momentito ¿no? reconocemos que hay esos dos ámbitos el individual y el colectivo y estamos convencidos que que existen los dos ámbitos ¿no? pero pero nunca es tarde para abrir la puerta y darte cuenta que hay colores y una de las cosas más lindas que tiene el mundo del arte es que no hay un criterio de que esto es bonito o esto es feo el criterio es esto a mí me gusta o no me gusta y lo puedes decir con la más absoluta desfachatez que se te ocurra practica tu gusto opina de lo que ves cosa que no no puedes hacer sobre las emociones de Maxwell porque esas siempre están viendo pero si te asomas ahorita no sé por decirte a Sanid Alfonso y ves los murales de Clemente Orozco los murales de Diego Rivera tú puedes tranquilamente decir oye este me gusta mucho y ese no y ejerzan el gusto no te de pena yo le comentaba no sé si a ti o alguien le contaba ayer que yo estando ahí en Sanid Alfonso el otro día le decía a uno de los estaban tres guardias y les dije oigan a ustedes les gusta eso porque a mí no se voltearon a ver a nosotros tampoco practiquenlo no les dé pena porque vas a ver el mundo de colores ¿hay algún concepto que haya valorado más con este enfoque humanístico y al revés ¿hay algún concepto que haya valorado más las informaciones como físico? pues de que la vida es un camino aleatorio eso es un concepto físico que yo creo que los humanistas deberían de asumir en serio ¿no? este y al revés no al revés no no porque pues como humanos pues somos productos de la evolución ¿no? no somos el propósito de la evolución no no tiene sentido ¿no? pero te la puedes pasar bien y puedes ver el mundo a colores en vez de blanco y negro puedes no está mal sentir como dijera te abres al mundo sintiente ánimo y ejerce tu gusto ¿sí? yo voy a preguntar ¿cómo sabíamos que teníamos que teníamos un buen poema porque por una parte tenemos esto de las leyes de la rica de el guaje y por otra tenemos la sociedad de los poetas marcos de no hay que se van a escribir lo que quieras o lo de reincuerta de no hay un poema que no que no se sube entonces cuando tú acabas de seguir el poesía dices ese es bueno y tal vez no solo para ti sino para otras personas que también se van a identificar yo creo que lo que estaba diciendo Luis de que hay que o sea entre más vas leyendo más vas entendiendo cómo funcionan los poemas y hay gente por ejemplo Borges hay gente a la que no le gustan los poemas de Borges yo no los puedo convencer ahora si creo que una manera de saber si un poema no es bueno es traducirlo un poema malo lo traduce si se deshace vuelve en plano y eso es una demostración de que el poema es malo ahora los poemas son tan variados que hay poemas por ejemplo hay una cosa que dice Octavio Paz pero lo dice mucho es una imagen que usa muchísimo y dice se me rompe la perente y a mí nunca me gustó o sea algo con lo que no puedo lo explico de esta manera yo me caí mucho del niño y me descalabré varias veces entonces así que esa imagen no me gusta pero no solo es eso es una estructura de pensamiento poético en la que yo no puedo a la que no puedo acceder es demasiado rígida a mí me gusta más una poesía de porosidades pero hay gente a la que le gusta más ese tipo de poesía o a la que le gusta más por ejemplo el arte de Mondrian a mí me gusta mucho el arte abstracto pero hay gente a la que no le gusta el arte abstracto que prefiere formas más redondas más orgánicas no es mejor el poema orgánico que el poema digamos de formas geométricas pero con unos coincidimos más que con otros yo creo que ahora hay cosas abstractas que son malísimas y cosas figurativas que son espantosas y yo creo que eso sí podemos apreciar lo malo es fácil verlo si nos entrenamos si vamos si estamos viendo pero ejerce el gusto eso es bien importante ¿no? sí o sea cuando veas una cosa dices no me gusta y punto o pregúntate también no me gusta ¿por qué no me gusta? porque a veces luego de que no te guste te puede empezar a gustar pero por ejemplo me acuerdo que nos explica que bueno la doctora explica que lo leía y lo leía y eso todo lo leía para corregidos por ejemplo particularmente lo leío porque si él hacía eso no con la idea no le decía no con la idea entonces yo creo que también pasa eso como lo leía si uno después de un rato vuelve a leer sus poemas ya no checarlo lo cambies y lo cambies y lo cambies y lo cambies entonces no sé cómo saber si lo sentí es incorrecto o no mira va a salir un material de lectura con mis poemas no lo hice yo no decidí yo qué poemas salían lo hice una poeta joven muy muy buena que les recomiendo mucho que se llama Paula Abramo y ella escogió poemas me sorprendió mucho los que escogió escogió poemas que yo no hubiera escogido y unos poemas que a mí me gustan mucho pero que quizás los siento muy personales y muchos poemas de mi primera época de hace 30 años cuando empezaba a escribir y me sorprendieron pero lo que yo no hago es corregir lo que ya escribí o sea eso pertenece a si ya no sirve lo quito pero lo que me gustó es que los poemas seguían funcionando quizás yo les hubiera cambiado ahora algo solo hay un cambio en un poema y ese cambio lo hizo ella porque ella que lo escribió en los poemas le puso un acento a un más y yo usaba un más como pero y ella le puso el acento y eso lo dejé porque así es la vida si te contesté lo que me preguntabas hablando de la inteligencia artificial si bien tiene la capacidad de resolver problemas creen ustedes que las inteligencias artificiales en algún momento tengan capacidad de uno asomarse dos hacer preguntas preguntas creativas tres o sea tener un sentido de iluso yo creo que no porque no tiene un cuerpo es decir no tiene el estómago no tiene el sistema respiratorio no les duelen los pies y que creo que esa capacidad esa esa parte biológica esa parte que tiene millones de años de evolución una cosa yo lo diría de esta manera si a una no lo digo yo lo tomé de otro lado pero sirve para esto si a un cerebro le quitas una neurona y le pones una placa del metal que mejor reproduzca el trabajo de la neurona no va a pasar nada pero si tú cambias una placa y otra placa una neurona y una neurona y lo haces todo de placas ¿va a ser igual? esa sería mi pregunta ante o sea ¿un cerebro de placas va a ser igual que un cerebro de neuronas? yo creo que no pero yo creo que sí yo creo que sí y yo no lo voy a decir de la manera que lo ha puesto cuando tú compras tu celular o tu computadora hoy en día ¿sí? el chip que es el cerebro de la de tu celular o de tu computadora es un chip al que constantemente se le están destruyendo transistores por los rayos cósmicos y que el chip solo encuentra otra manera de pasar la información de A a B y por lo general tú no tienes que estar cambiando tu laptop porque se destruyó el chip por los rayos cósmicos entonces de ahí es de donde yo decía hace rato no pues a lo mejor la vida con silicio no está tan lejos ¿sí? o sea eso que dice miren yo estoy voy a decirlo de otra una de las cosas que sí estoy convencido ¿sí? es que tanto en el cerebro humano como en el chip la información es física ¿sí? entonces lo que Pedro dice es que no tiene cuerpo yo lo crezco y digo es que tiene que tener una parte física y con eso todo es un experimento de la de la vida ¿no? y parece ser que vamos destinados a desaparecer pero pasémonosla bien ¿no? pues muchísimas gracias por acompañarlos en este conversatorio y de veras me da mucho gusto que haya habido tantos de ustedes que vinieron hay amigos de hace mucho rato ¿no? me da muchísimo gusto ver por ejemplo a un postdoc que fue mío que por lo visto no lo traté tan mal ¿no? porque aquí anda otra vez ¿verdad Pablo? este y me da mucho gusto eso ¿no? entonces espero que ustedes empiecen y continúen sus conversaciones muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias